Namo kata tehu vato, tehu vato, tramba na rukh yata. Namo kata tehu vato, tehu vato, tramba na rukh yata. NAMOS YATRA, PEDROVÁRO, PEDROVÁRO NAMÁN NAMUD YATRA. Amén. 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 ¿Apí no? ¿Jani a la jame si lea? ¿Ey jani le jame? Le jame si es. ¿Tamaa no looma pataña? ¿Tamaa pisne ya pataña? ¿Tamaa no looma pisne ya pataña? ¿Tamaa pisne ya no looma pataña? ¿Se hubiera? ¿Ey pataña? ¿Jani le jame si lea? ¿Ey pataña ni le jame? ¿Taja en go? ¿Chau me o chau me lo peña? ¿Quieres? ¿No? ¿Jani le jame si lea? ¿Ey le jame de jambo cao me o peña? ¿Ey le jame si lea? ¿é que la jame si lea? ¿Ey pataña! ¿Tearchas de ma? No, no. 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 No, no.